Ya están abiertas las puertas del Parque Infantil de Lomo Cardón tras la ejecución de las obras incluidas en el proyecto Mejora y Acondicionamiento de los Parques de Aguatona, La Olleta, La Capellanía y Lomo Cardón. Este proyecto ha consistido en mejorar las zonas infantiles ubicadas en los mencionados parques incluyendo, a grandes rasgos, la instalación de un nuevo pavimento amortiguante, así como la adquisición e instalación de nuevos juegos infantiles, además de la mejora de accesos a parques, distribución y organización espacial de los mismos. Concretamente en el Parque Infantil de Lomo Cardón se ha procedido al acondicionamiento del anexo al local social de la asociación de vecinos, así como a la instalación y montaje de los juegos infantiles de pavimento amortiguante continuo, de pavimento de hormigón lavado, de árido visto y de bancos. El concejal de Parques y Jardines Ramón Tejera ha querido agradecer la paciencia mostrada por los vecinos y vecinas, a la vez que ha solicitado a la ciudadanía que haga un uso adecuado y responsable de la instalación para lograr entre todos que la misma permanezca en las mejores condiciones posibles para el disfrute de los usuarios y las usuarias.